Les voy a estar viendo la nueva actualización de Avatar World Recuerden suscribirse, darle like, compartir y pues darme una opinión desde qué países me están viendo No sé, o desde cuál ciudad, no sé, lo que tú quieras, ¿ok chicos? Así que comencemos Bueno, aquí estamos entrando en esta casita, no sé qué será Porque vamos a reaccionar con ustedes a estas nuevas actualizaciones, ¿ok chicos? No sé qué podría ser, yo por ahí vi una cancha y ustedes también de seguro que la notaron Y también vi un signo, no sé, era una como florecita, no sé Ay chicos, esto es como un apartamento, miren Ay, también se prenden las cosas como el tocaboca, uuuh, qué bonito Qué bonito, me encantan Ay, las camas Me encantan Vamos a ver todas las cosas Ay, se reflejan en el espejo Ay, miren esto que es un volcán Un volcán No sé cómo se llama Me encantan, me encantan los sillones Ay, mi gatito, súper bonito La señora Ay, tienen un jardín de lo más bonito Pero yo voy a salir a ver aquí No chicas, me encanta este lugar, me encanta este lugar, me encanta todo lo de este lugar También tiene un hornito, me encanta, me encanta, me encanta Y qué tendrán en la cocina porque casi nunca vemos productos Ay, me encantan como los alimentos de la cocina son súper cute, me encantan Me encantan, me encantan, me encantan, me encantan, son hermosas, me encantan, son súper cute Y aquí se ponen las emociones así Es una nueva actualización, me encanta Los cuadros, todas las cosillas, hay nuevas cosas Esto se puede prender Espera Ay, es didáctico, así que lo puedes poner así Y depende de cuánta leña pongas Pero se puede volver a quitar, ¿cierto? Pero creo que se va como que quemando la leña, no sé Vamos a ponerla totalmente toda Y ahorita vamos a seguir viendo lo que hay detrás de esta puerta Porque no sé, creo que de aquí se sale Pero está también la flechita aquí arriba Entonces no sé, vamos a ver por la puerta Pues será solóico Chicos, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy, chicos? Vamos a hacernos los que entramos por la puerta No, pasamos por la... Eso estuvo doloroso O sea, ok, 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 ya me puedo ir Uy, esta decoración para gatitos Oh, me encanta la ropa O sea, me encanta Uy, me encantan todas las cositas que tiene Ay, tienen unos pares de zapatos Me encanta que la ropa aquí sea un dibujo individual Hasta, si pues pueden Si ponen casas, puedes hacer una tienda De, no sé, de lo que tú quieras de ropa Mira estos cascos super bonitos Me los voy a probar Con el permiso de la chica ¿Me das permiso? Ay, también se me venían bonitos En el creador de personajes También me pensé poner esos Pero... Pues es que en un momento del tiempo Voy a estar viendo mi video Juegos en Avatar World Entonces... Bueno, pues, entonces, chicos Uy, esta es mi carra eléctrica Mmm, no sé Me gusta, pero lo toca muy raro ¿Será que contó? Turu, turu Ok, chicos, ya después de habernos cansado Pues vamos a otro lugar a ver Qué más cosillas hay Aquí está la cancha que les comenté Que, bueno, no sé qué podría haber Parece como una cancha de baloncesto No sé, la verdad Espero que hayan cosillas nuevas Espero ya ver las graderillas Espero ver todo lo que hay Vamos a ver las diferencias entre la cancha de... Ay, no Me encanta De baloncesto y toca boca a esta cancha Ay, mira estos baloncitos súper bonitos Puedes hacer cosas Puedes tirar el balón a la cesta Y tienen distintas posiciones Wow, chicos, me encanta Vamos a coger otro baloncito El baloncito que ya tenía Este es mi favorito Y puedes hacer estos movimientos Me encanta, me encanta que este juego Me he puesto a pensar Este juego es más en 3D Toca boca parece más 2D, ¿no creen? Me parece a mí que toca boca es más estilo 2D Que pues 3D y paso O mejor dicho, Avatar World Yo lo considero más 3D Y ustedes díganme en los comentarios ¿Qué les parece que los dos juegos son 3D? Ok, chicos, díganme Miren, ¿esto qué es? Es lo mismo Es lo mismo Ah, espera Tienes que coger el baloncito, me había olvidado Bueno, y este movimiento Es que hay distintos movimientos Para tirar la pelota Espera Uy, pueden Qué bonito Y ahora este Los dos pueden hacer movimientos Al mismo tiempo Es una de las cosas que me encanta Bueno, bueno Tomen descanso Tomen descanso Tomen descanso Oye, siéntate, amiga Siéntate Eso, eso Tienen que tomar un descanso Porque obviamente Necesitan su descanso Una de las cosas malas de paso Es que Se Se me dificulta Al sentar los personajes Uy, esta cajita Ah, qué lindo Ay, boloncitos Uy, eso también me encanta Y uniformecitos Súper bonitos Me encanta Ok, todas las cosas Están súper bonitas Pero el área es un poquito Pequeña Para mis gustos Pero la verdad La verdad La verdad Sí me gustó Me encantó Así que vamos a seguir Viendo Pues el lugar Donde aparecía Una señalita De flor No sé Parecía una flor De loto Ahora sí Los cargos rápido Eso es lo bueno También debe estar War Es que te carga Bien rapidito Bueno, ahora vamos a ver Este lugar No sé qué será Tiene una florecita Como ya les había contado antes No sé qué será Pero bueno Ya llegamos Uy, esta chica Me ha agradado tanto Están en plena sesión de yoga Puedes ponerla en distintas posiciones Yo quiero probar Yo quiero probar Yo quiero probar Yo quiero Pro Wow, chicos Ay, puedes poner los pies así Ay Estos splits Que no les puedo hacer O sea Tienes que Saber mucho de gimnasia Como para hacerlos Adiós Y es un poco raro meditar Una de yoga Ay, eso también me gusta Y también está Esta Es súper relajante Todo Me encanta Ay Tienen velitas súper bonitas Me encanta Me encanta Todo Con razón El signito Tenía una persona No alcanzaba a ver Ay, mira esta chica Me encantan estas chicas Tienen el pelito tenido Son súper agradables Y súper bonitas Las voy a dejar meditando Porque obviamente Necesita Seguir meditando Yo también Porque pues Vinimos a interrumpir Secesión Y bueno pues No sé Todo es un súper Cuatro Ay, qué asustó Me llamó la atención Ay Estas cositas Pueden hacer movimientos Oh Ay, qué relajante Es esto Hace ese ejercicio Ay, no Qué, qué Qué cosa Esto está difícil Ay, bueno Te puedo mover Así Ay, mira chicos Disculpenme Excuse me Ok Te puedo hacer así Mover las piernitas Y así Una Pierna Otra Otra Ok Me gusta Me gusta También trae Mis labios Y En eso Este lugar Tiene un poquito Sen Como para sintiarte Como para divertir O sea Cosas así Y también aquí tengo Una Para pues Ponerme También Entrenar Con ellos Ay, mira esta taza Aunque No es la mejor taza Porque Se ve súper fea Excuse me ¿Qué hay? No sé ¿Qué hay? Ay, hay Hay outfits Hay outfits De yoga Me gustan Me gustan Estos outfits De yoga Me gustan mucho Y me gustan Del lugar Ok Bueno amigos Están observando Un poquito más ¿Por qué? Por los lados No sé Bueno chicos Hay como una clase De maldición No sé ¿Qué será? Pero dice que aún Bueno Voy a ponerla ya Para que lo veamos mejor Pero dice que aún Se está en construcción Chicos ¿Qué será? No sé Ya deseo Que pongan Alguna casilla Para que nosotros Podamos Pues ya saben Hacer tu casita Tú mismo Ya saben Hacen makeovers Entonces Bueno chicos Adiós Espero que les haya gustado Este video Espero que les vaya bien En su día Adiós Pero antes de despedirme Recuerden suscribirse Darle like Compartir Y pues Darme una opinión Desde qué países Me están viendo No sé O desde cuál ciudad No sé Lo que tú quieras ¿Ok chicos? Bueno entonces chicos Espero que les haya gustado Este video Adiós